¡Oh! Camino del río, yo te conocí, y desde ese día no puedo vivir. Juliana, Juliana, mucho que morí, si tú no me quieres, no puedo vivir. Cuando uno me quiere, coge y conseguí, dice que no puede, sin ella vivir. Juliana, Juliana, lo hiciste papel, yo creo que de Pedro, será el hombre. Que hermoso que quiera, conmigo casarse, vendrá que se honrao, y duro pajarse. Yo me voy pa' tu lujo, pa' la madrugada, en ti solo pienso, en ti nada más. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Nos despedimos de esta noche maravillosa con uno de los temas de nuestro último disco que se llama Colección Musical Raíz, basada en cantos de folclore campesino. Este se llama Botón de Rosa. 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 No pienso en otra cosa, tú eres la flor más preciosa. ¡Un fuerte aplauso al equipo Coribe del Ministerio de Cultura! ¡Gracias! ¡Gracias!